Como cada año, las clases en el Partido de la Costa comienzan con un crecimiento exponencial en la cantidad de alumnos. Nosotros estamos ahora, bueno, a la expectativa del censo, no también de este año, pero tenemos una matrícula de niveles obligatorios de alrededor de 20.000 alumnos, entre jardines de infantes, primarias, secundarias y especiales, que son los niveles obligatorios. En escuelas primarias están arrancando alrededor de 7.500 estudiantes. En las 16 escuelas tenemos una escuela nueva en Santa Teresita. Y tenemos una matrícula escolar que crece vertiginosamente en este distrito, siempre con un crecimiento sostenido, aproximadamente de 500 alumnos nuevos por año, distribuidos en los distintos niveles. De la pandemia ahora, o sea, de 2020 a este inicio de ciclo lectivo, tenemos casi 1.700 alumnos nuevos. O sea, esto implica la migración que tiene el Partido de la Costa como destino para que eligen vecinos y vecinas para venir a vivir. Y eso, la planificación educativa repercute mucho. Estamos trabajando fuertemente en la construcción de edificios nuevos, porque tenemos, digamos, una demanda específica de matrícula escolar. Así que tenemos alrededor de eso 3.100 niños más o menos en nivel inicial, y más de 6.000 estudiantes en lo que es las 12 secundarias y las dos técnicas que conforman las 14 escuelas del Estado. Fuera de eso, toda la matrícula de la educación privada también, ¿no? Pero probablemente sea el que más crece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!